Mi problemática yo la tengo pendiente y que lo voy a manifestar. Con el objetivo de reducir la informalidad y los actos delincuenciales en vehículos menores, la Municipalidad de Nuevo Chimbote, a través de la subgerencia de transporte, conformó una mesa de diálogo con representantes de diversas asociaciones de mototaxistas, Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Así lo informó Antonio Carvajal Castillo, subgerente de transporte urbano. La finalidad de esta formación, como dije, que me adelantó, es fiscalizar, dar ideas ante proyectos, ante proyectos para una ordenanza que vaya en beneficio a la mayoría. Están los cinco representantes de mototaxistas que han sido elegidos en esta fecha. Y ellos darán ideas, dialogaremos con ellos, cuál es la mejor medida, y hay varios puntos que tratar con ellos. ¿Cuál es la problemática presentada en relación a los mototaxistas? Mi problemática, que yo la tengo pendiente y que lo voy a manifestar en esta reunión, es el uso de los mototaxistas en licencia y conducir. Mucho incide en eso. ¿Cuánto es el porcentaje? Un porcentaje de un 40%, de un 100%, de un 40% que no tiene licencia y conducir. Agregó que crearán una ordenanza municipal que permitirá reducir la cifra de 2.000 conductores que no cuentan con licencia de conducir y la creación de 20 paraderos universales que permitirán el abastecimiento del servicio en sectores estratégicos del distrito. Se crean unos 20 paraderos más o menos, 20 a 15, 15 a 20 más o menos. Pero le llamaríamos unos paraderos provisionales o universales. Quiero copiar, es una ordenanza, una idea que la tengo lanzada, ese día lo voy a lanzar para ver qué dice la demás. ¿Y en dónde precisamente serían ubicados estos paraderos? Fuera del casco de la ciudad, fuera del centro de la ciudad, de aquí del casco urbano, por estas zonas. ¿No se permitiría ya que los mototaxis tengan su paradero? Hay unos que tienen, por ejemplo, por la Plaza Mayor, por la Avenida Pacífica. ¿Ya no se va a permitir eso? No, no, no. No se va a permitir la Plaza Mayor. Definitivamente la Plaza Mayor no se va a permitir. Finalmente el funcionario Edil indicó que solo 64 presidentes de 87 asociaciones mototaxistas se presentaron para la conformación de la Comisión Técnica Mixta para afrontar la informalidad del sector en Nuevo Chimbote. Mi problemática aquí ya lo tengo pendiente y que lo voy a manifestar.